Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Doctor Oliver Vilcahuaita, director de investigación de la UNAPUNO. Estudiantes de las diversas facultades de ingenierías biomédicas, ciencias sociales y ciencias económicas y empresariales. Ganadores del séptimo concurso de mi tesis en un póster. Digna concurrencia y seguidores de nuestras redes sociales. Muy buenos días y bienvenidos al despacho del vicerectorado de investigación, lugar en donde en estos precisos momentos se realizará la entrega de los premios a los primeros puestos de este programa académico. Que en su séptima edición es realizada por el vicerectorado de investigación. La misma que es dirigida por el doctor Ariel Velasco Cárdenas. En tal sentido, vamos a invitar al doctor Oliver Vilcahuaita, director de investigación de la UNAPUNO. Quien tendrá bien dar las palabras de bienvenida a nuestros invitados de hoy. Buenos días, doctor Paulino Machaca, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Mario Cuentas, vicerector académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Y doctor Ariel Velasco, vicerector de investigación de nuestra universidad. El día de hoy es un día interesante porque vamos a dar lugar a la premiación de mi tesis en un póster. Un evento singular interesante porque este evento promueve la investigación. La investigación es importante en las universidades. Y Perú en estos últimos años está avanzando en cuanto a investigación. Y la Universidad Nacional del Altiplano, en cuanto a producción de artículos científicos, en los cuatro últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Y este evento no queremos que se quede solamente en docentes o en artículos científicos, sino también queremos promover que los estudiantes puedan realizar investigaciones. Y es por eso que se ha organizado este evento. Damos la bienvenida a todos los participantes. Queremos también felicitar y agradecer a la autoridad, a los estudiantes participantes, a los organizadores y al público en general. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del doctor Oliver Amadeo Vilcahuaita, director de investigación de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. En tal sentido, antes de continuar con nuestro programa, invitamos a nuestros seguidores de las redes sociales a que puedan compartir esta transmisión en donde se viene realizando la ceremonia de la entrega de premios a los ganadores del séptimo concurso de mi tesis en un póster. Enseguida, también tenemos las palabras a cargo del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de nuestra universidad. Señor rector de la universidad, doctor Paulino Machacari, señor vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, señor director del Instituto de Investigación, doctor Oliver Vilca, a todas las personas que nos siglan por las redes sociales, muy buenos días. Para mí también es un grato honor poder dirigirme a todos ustedes, justamente en este día tan especial en el cual volvemos a la presencialidad y ya preveyendo esta presencialidad, también este concurso que se llevaba en los años anteriores de manera presencial y tuvo una para, digamos, y se realizó de manera virtual en estos años de pandemia. Sin embargo, ya entendiendo de que nuestros sabores académicos de investigación tienen que volver a la normalidad, este concurso se realizó de manera presencial en edificios de educación continua de la universidad. Ha tenido la participación de todos los estudiantes de las diferentes áreas, ya sea en ingeniería, biomédica, sociales, económico-administrativas, y ha tenido también la participación de un jurado externo. No ha sido calificado por docentes, ningún personal relacionado a la universidad para que sea todo transparente. En ese sentido, da mi felicitación a todos los participantes, a todo este jurado que nos ha apoyado en este evento y que esperamos que con su apoyo en los años siguientes también y que este evento vuelva a crecer, ¿no? Porque ha tenido, digamos, un momento de para debido a la pandemia. Pero es un evento que ha tenido siempre la acogida por parte de todos los estudiantes debido a que en este evento se promueven justamente las investigaciones que ellos están realizando y los trabajos de tesis que pronto van a formar parte del acervo de esta universidad. Gracias a todos los que participaron, a todos los ganadores, mis felicitaciones y espero que pronto esas tesis estén terminadas. Sin más, a todos el agradecimiento por la participación, por seguirnos en las redes sociales y esperemos pronto continuar también con los siguientes eventos de manera presencial. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos también las palabras del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra universidad. En este sentido, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, a través del vicerrectorado de investigación, hoy en esta séptima edición del concurso, mi proyecto de tesis en un póster busca premiar a los ganadores de este concurso. Informamos que los montos económicos o los premios en este caso son para primer puesto 3.500 soles, mientras que para segundo y terceros lugares serán acreedores de 2.500 soles y 1.500 soles respectivamente. En ese sentido, vamos a proceder ya a realizar la premiación a los estudiantes que han ocupado los primeros lugares. Entonces, iniciamos con el área de ingenierías. De esta forma, invitamos a que pueda pasar al despacho del vicerrectorado de investigación, al estudiante Quispe Cáceres Gustavo Raúl, el mismo que por título lleva su proyecto Diseño Arquitectónico de Alojamiento para Implementar el Turismo Vivencial y Mejorar la Calidad de Vida en el Distrito de Ayapata. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Para tal mención, invitamos al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, y el doctor Paulino Machacari, rector de nuestra universidad, quienes hacen la entrega de este cheque. De la misma forma, el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, realiza la entrega del estipendio económico que comprende el monto de 1.500 soles. Muy bien, continuamos nominando ahora a los estudiantes del área de ingenierías, quien ocupó el segundo lugar, invitamos al estudiante Richard Junior Valero Quispe, el mismo que tiene el proyecto con el título Viabilidad de la Reubicación y Construcción de la Nueva Infraestructura del Aeropuerto Internacional Inca Manco Capac. Gracias. 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 Enseguida, también vamos a invitar al estudiante que ocupó el primer lugar del área de ingenierías. Nos referimos al estudiante José Daniel Calcina Quispe, el mismo que realizó su póster con el título Evaluación de Cimentales Mejoradas Mediante Columnas de Grava y Suelo Reforzado con Geomallas para la Bahía de Puno. El mismo que en este momento es recibido por nuestras autoridades universitarias, el doctor Paulino Machacaari, de la misma forma el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, y el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Gracias. José Daniel Calcina Quispe en este momento es acreedor de 3.500 soles a mérito de su esfuerzo y su participación en la séptima edición del concurso de mi tesis en un póster. Muy bien, en tal sentido vamos a proceder con la realización de la entrega de los premios ahora al área de biomédicas. Iniciamos con la estudiante que ha ocupado el tercer lugar en este concurso, nos referimos al estudiante Wilfredo Ventura Makezonco, el mismo que realizó el proyecto de prevalencia de la sarna y su efecto de la producción de fibra de vicuña en el distrito de Pitumarca, Canchis. Nos encuentra presente, lo vamos a premiar con un caluroso voto de aplausos. Muy bien, procedemos a nombrar al estudiante que ocupó en segundo lugar con un puntaje de 72.3. Nos referimos al estudiante Kevin Omar Morales Poco. Él ya viene ingresando, realizó su póster en este caso con el título Intensidad de grado de satisfacción del manejo del dolor agudo post quirúrgico a 3.825 metros sobre el nivel del mar. De esta forma, nuestras autoridades ya vienen realizando la entrega del estipendio económico y la fotografía respectiva. Muy bien, procedemos ahora a nominar a quien ocupó el primer lugar en este séptimo concurso de mi tesis en un póster en la categoría del área de biomédicas con un puntaje de 76.8. Nos referimos a la estudiante Fanny Magali Flores Valda quien realizó su investigación en cuanto a aislamiento, caracterización fitoquímica de compuestos volatiles y actividad antimicrobiana del aceite esencial del tanacetum vulgare frente a Escherichia. Muy bien, procedemos ahora a llamar a los estudiantes que ocuparon los primeros puestos en el área de ciencias sociales iniciando por quien ocupó el tercer lugar en este programa y en este concurso. Nos referimos al estudiante Zenaida Zayda Marleni Oa Ojeda. La invitamos a que pueda ingresar al despacho del vicerrectorado de investigación, la misma que ocupó un puntaje de 56.5 con el proyecto titulado Estrategias de lecturas orientadas en la construcción de identidad en adolescentes de la institución educativa secundaria Glorioso San Carlos. De esta forma, Zayda Marleni Oa Ojeda viene siendo premiada por nuestras autoridades universitarias. Muy bien, de la misma forma, mencionamos e invitamos a que pueda ingresar al estudiante que ocupó el segundo lugar con un puntaje de 57.5. Nos referimos a Zenaida Yucra Huanca. Ya viene ingresando su proyecto titulado Programa Capitanes de la lectura en la comprensión lectora para estudiantes del segundo grado de la institución educativa primaria 7623 de Puno. Y como primer puesto en el área de ciencias sociales, nombramos a la estudiante Yulisa Camila Quenta Mamani, la misma que ocupó un puntaje de 57.5 con su proyecto titulado Competencias digitales en el desempeño académico de los estudiantes de la institución educativa secundaria emblemático Telésforo Catacora de Juli. La vamos a recibir con fuerte voto y aplausos. De la misma forma, Yulisa Quenta Mamani, quien ocupó el primer lugar en el área de sociales en este concurso de mi tesis en un póster, viene siendo premiada por el monto de 3.500 soles. Monto significativo que refleja su esfuerzo, sacrificio y participación en este evento. Muy bien, en ese sentido, enseguida procedemos también a llamar a los estudiantes, del programa de ciencias económico empresariales, quienes ocuparon los primeros lugares en esta séptima edición de mi tesis en un póster. Enseguida llamamos al tercer lugar, nos referimos al estudiante Karen Milagros Oviedo Romero, la misma que ocupó un puntaje de 73.5 con su proyecto titulado factores que inciden en el nivel del cumplimiento de la ejecución de inversión pública del programa regional de riego y drenaje. Gracias. 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 Muy bien, vamos a proceder a nombrar a quien ocupó el segundo lugar en este concurso. Nos referimos al estudiante Rosfeld Godolfredo Churacutipa Apasa, quien el día de hoy no se encuentra presente, pero lo vamos a premiar con un caluroso voto de aplausos. Enseguida nombramos ya a quien ocupó el primer puesto, nos referimos al estudiante Ángela Sánchez Romero, con un puntaje de 83 y con el proyecto titulado Evaluación de los componentes de diseño urbano para la gestión del turismo a través de la percepción del poblador de la ciudad de Pono. De esta manera nuestras autoridades vienen realizando la entrega del premio significativo. Muy bien, de esta forma hemos culminado con la entrega de los premios. a los ganadores del concurso de la séptima edición Mi Tesis en un póster, organizado por nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno a través del Vicerrectorado de Investigación. Enseguida tenemos también las palabras a cargo del estudiante Richard Valero Quispe, estudiante de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Buenos días, primeramente a las distintas autoridades que nos acompañan y a todo el público que pueda llegar al alcance de este evento. Me llamo José Daniel Calcina Quispe, soy estudiante y representante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil y primer puesto en el concurso en el área de ingenierías. En este momento muy especial, que es para mí emotivo, en primer lugar quisiera agradecer a Dios y también a las autoridades quienes promueven estos tipos de eventos que impulsan la investigación. La investigación es el pilar para romper los mitos y los paradigmas que tenemos en nuestra sociedad. Mediante la investigación podemos impulsar nuevas tecnologías y crear el desarrollo muy arduo en la sociedad. Agradezco en gran manera a las autoridades que hacen posible este tipo de eventos, porque particularmente a mí me motiva que haya interés en la investigación. También quiero agradecer al ingeniero Tania Zapata, quien ha apoyado mi investigación y quien aún continúa en el tramo de investigación. Sin más, también quiero agradecer a mis padres y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a las autoridades, muy amable por su parte. Muy bien, agradecemos las palabras del estudiante José Daniel Calcina Quispe. Enseguida también tenemos las palabras del estudiante Kevin Omar Morales Poco, estudiante de la Facultad de Medicina Humana, a quien lo vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. Bueno, agradecer ante todo primero a la universidad, al vicerrector de investigación y a toda la comisión organizadora. Agradecer también a las autoridades presentes por esta oportunidad que se promueve a través de estos concursos y son una motivación para seguir investigando, generar nuevo conocimiento, ya que en estos tiempos tan terribles como es lo del COVID, necesitamos generar nuevo conocimiento y este conocimiento poder aplicarlo. Entonces, agradecer ante todo por esta oportunidad. También invitar a mis compañeros del área de biomédicas a que puedan animarse a participar de estos concursos, estas oportunidades que nos brinda la universidad. Muchas gracias a todos los concursantes y a todos los participantes que hemos tenido hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Kevin Omar, estudiante de la Facultad de Medicina Humana, quien ha ocupado uno de los primeros lugares en este concurso de mi tesis en un póster. Enseguida también llamamos al estudiante Zenaida Yucra Huanca, estudiante de la Escuela Profesional de Educación Primaria. Adelante. Tengan una maravillosa mañana, que distinguidas autoridades, comité organizador y público que he estado observando. Quiero iniciar con una frase que dice, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esto es muy cierto. A nombre del área de Ciencias Sociales, me quiero dar las gracias al vicerector de la Académica, Ariel. Muchas gracias por organizar este evento, ya que a nosotros como estudiantes nos motiva a la investigación. De igual forma, quiero invitar a todos los estudiantes que aún están en octavo, noveno, séptimo, que se preparen, porque esto de acá lo que van a vivir es una experiencia muy maravillosa. Les va a forjar mucho en su investigación. También quiero agradecer a mi asesor, el doctor Vita y Noel, que nos han apoyado mucho. Son un brazo derecho para cada uno de nosotros. Muchas gracias a nombre de Ciencias Sociales y que tengan una hermosa y excelentísima mañana. Gracias. Muy bien, y ya llegando a la parte final, queremos invitar también al estudiante Karen Milagros Oviedo Romero, estudiante de Ciencias Contables y por supuesto una de las ganadoras del área de Ciencias Económico-Empresariales. La recibimos. Adelante. Muchísimas gracias. Primeramente, quiero agradecer al señor rector, quien nos impulsa a participar en este tipo de actividades. Al señor vicerector, Mario Cuentas Alvarado, quien es la persona que nos impulsa a realizar mucha investigación, no solo en nuestro ámbito académico, sino también en nuestro ámbito laboral. Agradezco a mis docentes de mi facultad, Ciencias Contables, que en día a día nos inculcan valores, principios y nos impulsan a realizar investigación en nuestro ámbito laboral. Y invito a todos mis compañeros a que puedan participar en este tipo de eventos que organiza la oficina de investigación, que no solamente nos aportan como personas, sino también nos impulsan a seguir desarrollándonos mucho más. Y de esa manera también recalcar que la investigación es el pilar fundamental de una sociedad. Y solo mediante la investigación es que se solucionan todos los problemas que nos acaban. Muchísimas gracias, autoridades. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, de esta forma hemos llegado a la parte final de esta ceremonia de premiación a los ganadores del séptimo concurso de mi tesis en un póster, el mismo que ha sido organizado por nuestra Universidad Nacional del Altiplano a través del Vicerrectorado de Investigación. Vamos a invitar a todos los ganadores a poder tomarse la fotografía final con nuestras autoridades universitarias. Muy bien. Y de esta forma se viene realizando la respectiva toma fotográfica con los ganadores del séptimo concurso de mi tesis en un póster. Son ellos los ganadores de los áreas de ingenierías, el área de biomédicas, por supuesto, el área de ciencias sociales y también del área de ciencias económico-empresariales. Queremos mencionar también que la evaluación de este concurso estuvo a cargo de cuatro jurados, los mismos constituidos por tres profesionales externos a nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, de cada área considerada en el concurso y también de un especialista en artes gráficas de la Escuela Superior de Formación Artística. Quienes dieron una calificación de cero a cien. Y el día de hoy estos son los resultados. Aquí tenemos a los ganadores, los mismos que han sido premiados por nuestras autoridades universitarias. De esta forma hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Somos Universidad Nacional del Altiplano Puno, alma mater de los puneños. Gracias. 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 Gracias.